...un poder en Galicia en Común y para su defensa tiene la palabra el señor Onrubia. Gracias, señora presidenta. Está a informar que esta PNL la iba a defender mi compañero Joan Mena, pero no puede venir porque le coincide con Comisión de Educación y, por tanto, voy a leer su intervención. Los datos sobre cambio climático son tan contundentes como graves. Se ha elevado la temperatura en la superficie de la Tierra en más de un grado. Los glaciares se encuentran en retroceso desde la década de los 90 y la subida del nivel del mar aumentó 3,7 milímetros al año entre 2006 y 2018. Según un estudio elaborado por el Área Metropolitana de Barcelona, las playas cercanas a la ciudad podrían retroceder 20 metros en los próximos 30 años. Algunas se han reducido un 20% en los últimos 10. Partiendo de estos datos, es una evidencia que tanto las olas de calor como las de frío serán más regulares teniendo en cuenta la continua falta de reacción global para revertir estos efectos. Es por ello que algunas ciudades ya han empezado a desplegar medidas para paliar un dato abrumador. 1.300 personas fallecidas al año en España por una mortalidad atribuible a las olas de calor, según un estudio publicado en 2016. Esta iniciativa trata de implementar refugios climáticos. Equipamentos municipales que ofrecen confort térmico a las personas usuarias y a las personas con patologías. Por favor, el murmullo molesta mucho, tanto para el interviniente como para los que escuchamos. Equipamentos municipales que ofrecen confort térmico a las personas usuarias y a las personas con patologías que puedan agravarse con el calor o el frío. Deben ser equipamentos cercanos, con una temperatura de consigna de 26 grados, con acceso a descanso y agua y con buena accesibilidad. Barcelona ha sido una pionera en ofrecer este recurso y ahora el 95% de su ciudadanía tiene un refugio climático a menos de 10 minutos de casa. Hay otras ciudades que también lo están desarrollando, como Vitoria, Sevilla o Málaga. Un refugio climático es algo tan sencillo que solo hace falta voluntad y un esfuerzo económico por parte de las Administraciones. Se trata de poner a disposición de la ciudadanía equipamentos municipales, bibliotecas, centros cívicos, museos, etc., con la temperatura media que promuevan las Administraciones competentes en cada estación del año, con agua potable de acceso directo a la población y con espacios para poder descansar y refugiarse del frío o del calor en momentos complejos del día. Está pensado para personas de riego ante este tipo de situaciones, personas mayores, niños, personas con movilidad reducida o con enfermedades crónicas, etc. Pero puede ser también ayuda para el conjunto de la población en determinados momentos del día. ¿Por qué se solicita que se cree un fondo interterritorial, pese a que algunas ciudades ya lo están llevando en práctica? Pues entendemos que el cambio climático es algo que no afecta solo a las grandes ciudades, sino que afecta a todos los municipios, a los grandes y a los pequeños. Efectivamente, hay algunas entidades locales de mayor envergadura que ya lo están desarrollando y que tienen sus propios recursos suficientes para que esto sea así. Pero es evidente que localidades más pequeñas o pequeños municipios, pueblos, etc., pues no cuentan siempre con los recursos necesarios y a ellos también le va a afectar esta cuestión y a los habitantes de estos pueblos y de estas pequeñas ciudades, pues también le van a afectar los efectos de las olas de frío o los efectos de las olas de calor. Por tanto, entendemos que sería bueno que se aprobara esta iniciativa, que se creara un fondo interterritorial para financiar este tipo de refugios y creemos que con ello se estaría beneficiando al conjunto de la población, tanto de las grandes ciudades como de los pequeños municipios, de las ciudades medias y de todas las ciudades y pueblos existentes en el territorio. Nada más y muchas gracias.